A pesar de tu desprecio Cada día te quiero más Porque mi amor es más grande Que el desprecio que te vivo soportando A pesar de tu desprecio Te sigo queriendo igual Que me importa que me sigas despreciando Si yo vivo enamorado de tus cosas A pesar de tu desprecio Cada día te quiero más Porque mi amor es más grande Que el desprecio que te vivo soportando Despréciame mujer Una y mil veces más Habla más de mí si quieres Despréciame mujer No tenga compasión Bisotea el hombre que te quiere Maltrata el hombre que te quiere Bisotea el hombre que te quiere Y tírame en el piso como un papel Despréciame mujer Despréciame mujer Una y mil veces más Habla mal de mí si quieres Habla mal de mí si quieres Despréciame mujer No tenga compasión Bisotea el hombre que te quiere Maltrata el hombre que te quiere Bisotea el hombre que te quiere Y tírame en el piso como un papel Baila mi bachatazo Baila mi bachatazo Que los honderos honderos son Baila mi bachatazo Los honderos 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 h Malterrata el hombre que te quiere Pisotea el hombre que te quiere Y tírame en el piso como un papel Báilame bachatazo Báilame bachatazo Y tírame en el piso como un papel